¡Suscríbete! 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 Y sin duda pues estaban hablando de unas profesiones de la de marchante que lamentablemente pues va desapareciendo y conjuntamente con ellas también otras como la del herrero, carpinteros también. Hay muchas profesiones que nosotros hemos ido viviendo, unos en una etapa y otras en otra, que han ido desapareciendo precisamente porque no hay un relevo generacional, se va transformando la sociedad y en nosotros está en que juegos como estos, tan vinculados a nuestra tradición, a nuestra tierra, a nuestra isla, como el envite, la baraja, pues no se pierda, ¿no? Y en la labor de todos ustedes, no solamente de la Junta Directiva que también hace un trabajo importante, sino la labor que cada uno de ustedes realiza en el día a día en participar en este tipo de encuentros, hace que se mantenga viva una de nuestras tradiciones y un juego tan autóctono como es el envite, que si no es por la participación de ustedes, pues probablemente también, como ha sucedido con el trabajo de marchante, pues desaparecería. Un saludo, un saludo, un saludo. Bueno, es mucho, supone mucho porque para nosotros es una satisfacción muy grande el hecho de venir aquí arriba a las medianías, cosa que a mi gente le encanta este campeonato y a mí personalmente también, nos gusta, podríamos decir, más que jugar a las palmas, lo pasamos muy bien, conocemos mucha gente aquí, ya llevamos algunos añitos y solo me queda agradecer a la gente de aquí arriba la acogida que notan, la verdad que nos sentimos muy queridos por la gente de aquí arriba y yo eso lo valoro mucho. Hombre, yo creo que sobre todo satisfactoriamente, ya no solamente por los campeones, por ser la primera vez que nos visitan, sino que a través de los años esto sigue con buena armonía y buena sintonía y sobre todo lo que estamos haciendo, la costumbre nuestra y más esta noche vista lo que es el referente a lo que son los marchantes. Efectivamente, nosotros venimos desde las palmas de Gran Canaria y hemos conocido este campeonato a través de la fiesta del Pino, que estuvimos participando por primera vez también en la liga y la verdad que estamos muy contentos porque las relaciones, el conocimiento que tenemos con los amigos nuevos que vamos encontrando, estamos muy contentos y queremos seguir volviendo a repetir nuestra experiencia que desde el punto de vista personal y grupal es muy positiva. ¡Gracias!